¿Qué tal Iglesia? Es habla su pastor y amigo Javier Vega. Quiero invitarle a nuestros servicios los días martes, oración e intercesión a las 7 de la noche. El día viernes, nuestro servicio de estudio bíblico a las 7 de la noche. Y el día domingo, nuestro servicio devocional, en el cual adoramos y alabamos a nuestro Señor Jesucristo a las 11 de la mañana. A la vez quiero recordarle esto. La frivolidad es un término que usamos para expresar respecto a alguien que toma una actitud superficial frente a situaciones que demandan una postura o comportamiento de seriedad ante el compromiso que adquirimos. Es un estilo de vida ligero e irresponsable que en la vida espiritual debilita lentamente la base de la fe y se deja ver con el tiempo una vida descuidada, ineligente, sin interés en lo sagrado. Dios toma muy en serio el asunto de la redención. Envió nada menos que a su unigénito Hijo para pagar el precio por la redención. La vida cristiana delante de Dios es cosa seria. Cuando un creyente olvida de dónde lo rescató el Señor, tiende a volver a la vida del pasado. Y Dios tiene muchos recursos para hacernos volver. Puede usar la prueba, la aflicción, la enfermedad, la crisis. Tiene muchos recursos. Es mejor planificar nosotros, corregir y enderezar nuestros pasos antes que el Señor nos meta a un plan de restauración para sacarnos de la frivolidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!